... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, nuevamente en el aire con este compacto de noticias. 30 minutos con toda la información. La de la página policial en esta oportunidad nos ubica en la zona de Punta Mogotes de nuestra ciudad. Con lo ocurrido en materia policial durante el pasado fin de semana, cuando un suboficial de la Armada Argentina ultimó a un sujeto que con fines de robo habría ingresado a su vivienda. Finalmente, y cuando se realizaba la autopsia, se comprobó que el sujeto tenía antecedentes. De acuerdo a la información del ámbito policial, según la primera versión de los hechos, el suboficial de la Armada que mató a un hombre que ingresara a su vivienda en Punta Mogotes en la madrugada del día sábado, disparó tres veces mientras forcejeaba con el desconocido. Los investigadores comprobaron que solo una bala impactó en su cuerpo y que esa herida de arma de fuego fue en el tórax. Por lo pronto, la fiscal interviniente, la doctora Gómez, descarta que el suboficial disparara su arma mientras el sujeto intentara huir, es decir, por la espalda. Para la justicia, prácticamente no hay dudas que la víctima había ingresado a la vivienda de Luis Bernet y Mario Bravo con fines de robo e investiga si la víctima fatal no se encontraba con un cómplice, quien al escuchar que se activara la alarma y luego que se registraran tres disparos, pudo haber huido de ese lugar. El mismo suboficial fue quien llamó a la policía para denunciar lo sucedido e indicó cómo fueron los hechos y entregó su arma reglamentaria para que puedan periciarla. En el marco de la operación de autopsia, fue identificado como Juan Manuel Herrera, de 34 años con antecedentes penales, cuyo cuerpo fue encontrado en un terreno lindero al que llegó luego de trepar, herido de gravedad, un paredón. En este caso, el sujeto se desplomó al caer en el suelo y allí fue hallado por la policía. No se tomó ninguna medida restrictiva con el suboficial, dice la información. Un fin de semana realmente trágico para quienes conducen motos en la ciudad de Mar del Plata porque se dieron tres víctimas fatales en distintos lugares de nuestra ciudad. Vamos a comenzar con el primer caso. La primera de las muertes de este fin de semana fue la de Nicolás Aguirre. Se registró a la hora 6.30 de la mañana del día sábado en cercanías de Parque Camet. Ahí tenemos la fotografía. Según fuentes oficiales, Aguirre conducía su moto por la costa y al llegar a la calle Scaglia, perdió el control por motivos que aún son investigados. Se impactó contra la columna con un semáforo ubicado en el cantero divisor de los carriles. Por el fuerte impacto, la moto se partió en dos, como podemos apreciar, y el conductor Aguirre falleció al instante. Las primeras conclusiones de los investigadores indican que no participó ningún otro vehículo y que la víctima transitaba a altas velocidades, dice la información. Vamos a ir con el segundo caso, también ocurrido. Ahí está la información, en fotos en este caso, y prácticamente en simultáneo. Esto ocurría en la ruta 226, otro hecho fatal. Cerca de las 6.45, a la altura del kilómetro 14, Iván Salinas Maldonado fue atropellado por un Peugeot 208 y murió en forma inmediata. En esta ocasión, el Peugeot 208 arrastró la moto manejada por Salinas Maldonado, lo que generó alguna chispa que provocó el incendio del motor del auto, que terminó totalmente prendido fuego. Su conductor logró reaccionar y ponerse a salvo. El conductor del auto, que se encontraba ileso, dijo que la moto se encontraba sobre el pavimento y por eso no pudo llegar a verla, para poder esquivarla y así evitar arrollar a la víctima, dice la información. Vamos con el tercer caso, allí está. Fue el escenario La Costa de nuestra ciudad, la última muerte por accidentes en moto. Esto ocurrió ayer por la madrugada y tuvo como víctima fatal a Néstor Darío Malvindi, quien iba como acompañante y sin casco en una moto manejada por un hombre alcoholizado que, tras perder el control del vehículo, derrapó en la costa y Alberti, ambos cayeron por la mano contraria en la que circulaban. En esta circunstancia, Malvindi fue atropellado por un taxi que iba por la costa en dirección al centro y perdió la vida prácticamente al instante. La víctima no llevaba casco e iba como acompañante en la moto de un hombre que manejaba a alta velocidad, alcoholizado, sin papeles ni seguro, dice la información. Por la muerte de Malvindi, quedó detenido Sebastián Delgado, imputado por homicidio culposo y agravado. Vamos al cuarto hecho que tiene como protagonista también a un motociclista, en este caso un herido de gravedad, accidentado ayer en Champañat y Alvarado, sufrió la fractura de cráneo y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital internacional de nuestra ciudad. La víctima fue encontrada, tendida en la cinta asfáltica de la avenida Champañat, en inmediaciones fue trasladada por una ambulancia al IGA. Los investigadores analizan si del accidente participó otro vehículo o si el hecho se produjo porque el motociclista tomó mal la rotonda de Champañat y Alvarado, lo que hizo perder el control, caer del vehículo e impactar con su cabeza sobre el pavimento. La víctima se encontraba en grave estado, con fracturas de cráneo, pérdida de masa encefálica y pronóstico reservado, dice en este caso la información respecto de los hechos ocurridos durante este fin de semana que tuvo como protagonistas los vehículos, las motos en este caso. Y también ocurrió durante este fin de semana en el marco de una marcha nacional y mundial por la marihuana. Esto se daba también en nuestra ciudad que, bueno, marchó una gruesa columna de participantes, en este caso por las distintas calles céntricas de nuestra ciudad, pidiendo la legalización de la marihuana. Nosotros somos de la agrupación marplatense de canavicultores. Nosotros, como en varias ciudades del país, alrededor de 25 ciudades, estamos convocando a la Marcha Mundial de la Marihuana. Nosotros somos una organización, una ONG sin fines de lucro, vinculada a informar acerca del cultivo de cannabis y las propiedades terapéuticas de la misma, así como también fomentar lo que es reducción de daños. Y estamos acá en esta oportunidad para pedir leyes más favorables y que se permita en este caso el autocultivo de quienes queremos hacer uso de la planta, ya sea uso terapéutico o un uso de adulto. ¿Hay una estigmatización con respecto a este tema? Respecto a... sí, por suerte la opinión pública después de la ley de cannabis medicinal en 2017 cambió mucho acerca de quienes usamos o cultivamos marihuana. Particularmente nos parece interesante esta fecha o esta oportunidad como para mostrarnos a la sociedad, estar informando, acercar en este caso lo que son revistas THC, información de la agrupación, las actividades que hacemos y que la gente pueda tener de primera mano sin tener que participar del mercado negro que hay alrededor de esto. ¿El sector de la salud también está conociéndolos más a ustedes para abordar diferentes terapias? Hay muchos médicos que se acercan principalmente para... o sea, nosotros no... vamos al caso, no somos ni médicos ni profesionales de la salud. Sí estamos en conocimiento acerca de la planta por asistir a talleres y congresos y tratamos de brindarles esa información acerca de cómo es el cultivo de la planta, qué es la marihuana, cómo es el proceso de extracción del aceite, para que los profesionales después lo puedan aplicar en distintas terapias. ¿Qué significa para ustedes poder estar en una plaza, poder difundir esto? Sí, para nosotros es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que a los cultivadores hoy por hoy la ley penal los persigue y nos pueden dar de 4 a 15 años de prisión por esto que hacemos. Por el simple hecho de enseñar se puede terminar en prisión. Si bien entendemos que a 10 años del fallo Arriola que viene a despenalizar la tenencia para consumo personal, eso es también un gran aliciente, pero lamentablemente todavía no hay una ley de drogas nueva que haga caso a la recomendación de la Corte Suprema. ¿Hay algún proyecto que se esté trabajando? Hay un montón de proyectos, lamentablemente todavía no se ha logrado un consenso de presentar un proyecto único como ha sucedido en otros casos de la ampliación de derechos sobre el propio cuerpo, como es el caso del aborto, y para obtener una media sanción, ¿no? O sea, nosotros ahí vemos también un faro respecto a cómo tenemos que generar consensos y empezar a trabajar en busca de una ley que nos contemple. Vamos con otro de los temas, tiene que ver en esta oportunidad, bueno, con una denuncia desde el gremio de UTDIC en este sentido por algunos empleados que desempeñan funciones en el registro automotor número 6 de nuestra ciudad, los cuales no han sido notificados de su real situación, se van a permanecer en este puesto de trabajo o serán trasladados ante el cambio de firma, dicen precisamente representantes del gremio. Más detalles. Y del registro número 6, bueno, la situación es de total incertidumbre hasta el momento porque los trabajadores le han negado tareas el día 2 de mayo, se han presentado a trabajar normalmente, ante la sorpresa de una nueva titular del registro, les ha negado tareas, pero ellos tienen la relación laboral aún vigente porque nadie les ha, ni los ha indemnizado ni los ha notificado de la cesantía de su trabajo. O sea, se hizo un cambio de firma y nadie avisó a los empleados que esto iba a suceder. Tal cual, exactamente así, y bueno, nos encontramos con los trabajadores en la puerta del registro el día 2 de mayo, nosotros, nos hicimos presentes, intentamos hablar con las dos partes, con la titular saliente y con la nueva titular, por lo cual ellos han tenido una respuesta totalmente evasiva, no querían hablar con el gremio, decían que los trabajadores se tienen que arreglar en un juicio laboral, por lo cual es una actitud totalmente discriminativa por parte de ellos con respecto al sindicato. La titular saliente, ¿no habló con sus empleados diciéndole que dejaba la firma y que cambiaba de personería? Claro, porque la titular saliente era una interventora, por lo cual se sabía que en algún momento podía ocurrir que se nombre una nueva titular, pero no estaban los tiempos dados, digamos, afirmativamente. Ninguna parte notificó a los trabajadores de que tal fecha no iban a trabajar más. Te pregunto esto si es así o no. Cuando uno cambia de firma, se vende con los empleados, en tal caso, en la mayoría de los casos, y si no, se hace un arreglo previo. Exactamente, hay dos opciones. Una es que los trabajadores se los indemnice, con la indemnización ya quedaría la relación laboral terminada con parte de la anterior titular. Con la nueva titular los puede retomar o no, dependiendo de la necesidad de la nueva titular. Y estas son concesiones, ni siquiera son propietarios, ¿no? No son propietarios, son nombramientos que da el Estado a partes privadas, por lo cual se nombra una titular que tiene sus trabajadores, hasta el momento en el que se nombra otra nueva titular, se llega al fin de la relación laboral en ese momento. Muchos trabajadores lo que sucede, generalmente, es que la anterior titular lo que hace es indemnizar y las nuevas retoman al personal. Generalmente es así. Vamos con otro de los temas. Lo que está ocurriendo en estos momentos frente al Palacio Municipal Organizaciones Sociales están cortando la calle allí en frente al municipio Enluro, Hipólito Eirigoyen. Desafían el fallo antipiquete de la corte, dice la información. Son trabajadores de la cooperativa de la Nueva Esperanza que reclaman por falta de pago adeudado para el año 2018 por parte del municipio que afecta a unas 500 familias, dice la información. Confiamos en que la justicia va a entender por qué estamos acá, dijeron algunos de los representantes hace momentos nada más. Otro de los temas tiene que ver con la charla a sala llena que diera el médico Facundo Manes en el Centro Cultural Estación Terminal Sur de la ciudad de Mar del Plata. Se refirió a cuestiones como la educación, la pobreza también, y a través de sus palabras instó a votar por algunos programas y no candidatos. Esto nos decía. Bien, doctor Facundo Manes. Entonces, bueno, a un año ya de aquella charla por el aniversario del diario La Capital, bueno, ¿cómo ha cambiado la Argentina? Bueno, la verdad que estamos atrapados en la coyuntura y una coyuntura difícil. Así que estamos un poco depresivos los argentinos. Necesitamos un sueño, necesitamos un sueño que sea real, no un sueño que sea otra frustración. Y espero que lo podamos articular porque esto es entre todos, la salida es entre todos, es colectiva. Creo que las personalidades que quieran salvar el país como mesías no van a poder hacerlo. Y los argentinos tenemos que entender que la salida es colectiva, ayudándonos unos a otros y teniendo una estrategia de país. De eso vamos a hablar hoy acá. Y agradezco a todo Mar del Plata por el gran interés. Entonces, venía de viaje del exterior y me llegaban mensajes por las redes que había mucho interés en la charla y ahora lo puedo comprobar, así que estoy muy contenta. ¿Es difícil alcanzar ese sueño de un trabajo colectivo? Mirá, hoy estuve recorriendo la Universidad de Mar del Plata, el Instituto de Materiales. Estuve en diferentes lugares que deberían ser el motor del desarrollo de la Argentina. Los argentinos tenemos que cambiar las prioridades y poner la salud, la educación, la investigación científica, la innovación tecnológica como prioridad. Si hacemos eso, Argentina tiene un potencial enorme, además de nuestra gente. Cada vez que hablo con los argentinos veo un potencial enorme. No puedo creer que colectivamente no podamos alimentar a todos los argentinos, no podamos darle buena educación. Es una cuestión de enfocarnos en un proyecto, no en personas, y hacerlo colectivamente, pero claro que podemos, tenemos que hacerlo. No podemos permitir más que más de 3 millones de personas tengan hambre en nuestro país. Un país que no es un desierto, es un país que produce alimento para 10 argentinas. Si hay hambre acá en este país, no es por falta de alimento, sino por inmoralidad. Así que tenemos que hacerlo, tenemos que proteger a los chicos y darle un futuro que sea basado en el conocimiento, en las ideas, en la innovación. Así que hay que hacerlo. San Martín, cuando pedía armas, cuando pedía materiales para cruzar la cordillera, muchos le decían, estás loco, esto es imposible. Y él decía, sí, es imposible, pero es imprescindible. Y bueno, lo que tenemos que hacer suena difícil, pero es imprescindible. ¿Te preocupan los índices de pobreza en el país? Por supuesto, por supuesto. Me duelen, aparte, como argentino. Y creo que los que somos privilegiados en este país, que somos los que podemos comer, los que podemos dormir en un ambiente tranquilo y pensar un poco en el mediano plazo, tener la obligación de involucrarnos, de ayudar al prójimo. No podemos ser indiferentes. En cuanto a lo que es el año electoral, ¿cambia el cerebro el argentino? Y mira, nosotros tenemos elecciones frecuentemente y ahí lamentablemente empezamos en una guerra personal, una guerra donde se discuten cosas menores, pero no se discuten los proyectos de país que nos pueden hacer más ricos, más desarrollados y más inclusivos. Así que espero que esta vez tengamos la oportunidad de pensar un país distinto y de votar proyectos, no personas. Por último, ¿cómo es venir a Mar del Plata, encontrarse con toda esta gente? La verdad que Mar del Plata es casi mi segundo hogar, porque cuando era chico siempre cuento que vine al teatro, y hacía teatro infantil con un teatro de mi pueblo, de Salto. Estuve varias temporadas y de ahí me enamoré de la ciudad y desde ahí el afecto fue mutuo y cada vez que vengo acá me siento como en casa. Vamos con la información del ámbito judicial en esta oportunidad, porque finalmente fue condenado a 13 años de prisión un mecánico de la ciudad de Mar del Plata, acusado de dar muerte a Juan Pablo Ferraris. Esto que ocurrió en octubre del año 2017 en el barrio Las Américas. Tenemos más detalles. El Tribunal Oral en lo criminal número 2 condenó al mecánico Emanuel Caporella a 13 años de prisión por haber asesinado a su cliente, Juan Pablo Ferraris, en agosto del 2017 tras una discusión por el arreglo de una camioneta. Además, Norberto Guzmán recibió una pena de 11 años de prisión por ser considerado partícipe primario en el homicidio. En un fallo unánime, los jueces Néstor Conti, Alexis Simás y Roberto Falcone resolvieron también, tal como lo había solicitado el fiscal Alejandro Pellegrinelli en su alegato, revocarle las salidas transitorias laborales a Caporella condenado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En el juicio quedó demostrado que el 16 de agosto del 2017, Guzmán llevó a Caporella en un Chevrolet Corsa Gris hasta la casa de Pablo Ferraris en el barrio Las Américas para que Caporella se vengara de la víctima que horas antes lo había golpeado tras discutir por un mal arreglo de una camioneta. Según los testigos que hablaron en el juicio, Guzmán bajó del auto, extrajo un arma y disparó contra los presentes para que nadie se metiera entre Caporella y Ferraris. Caporella sacó una escopeta recortada y le disparó a la víctima hiriéndola de muerte. Acto seguido, los recientemente condenados al Chevrolet Corsa se subieron y huyeron del lugar. Toda la actualidad informativa desde Canal 2 Noticias en esta segunda edición junto a todos ustedes. El tema tiene que ver con lo dicho por familiares de víctimas del buque El Repunte que se han enterado en esta oportunidad que la empresa dueña de la embarcación habría cobrado el seguro. Tenemos más detalles. Hace unas semanas di una entrevista en Buenos Aires y hablaba justamente sobre el tema del hundimiento como un negocio redondo para los empresarios. Nosotros lo sabíamos, pero ahora ya está confirmado y no hay forma de que nadie nos pueda discutir eso. Los hundimientos son un negocio perverso y ¿sabes por qué perverso? Porque tiene que haber algún muerto para que ellos puedan cobrar el seguro. Porque si no hay muerto, las compañías de seguro salen a investigar a ver qué pasó con ese barco si lo hundieron para cobrar el seguro. Pero cuando hay muertos, les pagan lo que tienen el seguro, la póliza que tienen, les pagan en dólares y bueno, el Consejo Federal Pesquero les aumenta el cupo de la cuota asignada, mantienen el permiso de pesca y si no lo mantienen y quieren transferirlo a otro proyecto pesquero, lo pueden hacer. Así que para el empresario son todas ganancias. Lamentablemente, mira, yo espero que a partir de tanta lucha y de tanto dolor de las familias del Repunte y de las familias del Rigen, esto comience a cambiar. Porque no puede ser que no tengamos ningún responsable, porque ellos fueron responsables de que el barco saliera en las condiciones en que salió. Y no solamente ellos, es responsable Prefectura, es responsable el Consejo Federal Pesquero, es responsable todos los funcionarios que hacen la vista gorda, los mismos funcionarios que a nosotros nos dicen sí, sí, las vamos a recibir y no nos reciben, los mismos que en el Senado no tratan los proyectos de renovación de la flota pesquera, todos esos funcionarios son responsables. Y yo ahora, mira, quiero decir, y espero equivocarme como lamentablemente no me equivoqué el año pasado. Estamos a casi un mes de que comience la temporada de langostino. No se está haciendo nada para la seguridad de los trabajadores. No queremos tener más repunte, no queremos tener más rígel. Yo no quiero salir a dar ninguna nota más hablando sobre un hundimiento nuevo. Ahora tenemos, yo responsabilizo, Gabriela Sánchez, a los funcionarios y a Prefectura de que esta temporada de langostino se hagan las cosas como se tienen que hacer sobre los barcos. Y que los gremios también salgan, y no solamente los familiares a decir estas cosas, que los gremios salgan a defender la seguridad de sus trabajadores, porque ahora los tenemos vivos. Pero cuando hay un hundimiento, ya ahí se terminó todo. Muchas gracias. Vamos con otros dos temas. Tiene que ver con la finalización de un curso de instructores en el centro de formación profesional que la UOCRA tiene aquí en la ciudad. Estás finalizando el curso de formación de instructores. ¿Esto qué significa? Significa que los chicos que hoy están cerrando su capacitación son los futuros docentes de los centros como este en el que estamos hoy, que en este caso pertenece a la UOCRA y es un centro donde impartimos la instrucción a todos los oficios que comprende el índice de la construcción. Pero en este caso, cuando termina la capacitación de formador de instructores, comprende todo un arco mucho más grande, comprende todas las actividades laborales que pueda uno tener uso, idea de lo que, de tratarse. Esto se lo va a aplazar precisamente el responsable después de estas cosas, que es Carlos, que nos está acompañando aquí. Aquí se ven reflejados distintos sectores. Aquí se ven reflejados distintos sectores, exacto. Pero también esto es una demostración de que la enseñanza de formación laboral es única. Es decir, cada uno tiene su secreto, después el docente en la materia o en la disciplina de la que se trate. Pero la base, la formación de la persona como un profesional en su trabajo es única, vale para todos los oficios. ¿No es para todos la docencia? La docencia es para quien la siente, esencialmente. Esto es un poco como, no digamos el apostolado, porque parece una palabra antiguo, pero digamos el que lo siente con cariño, el que lo ve, el que cree que es bueno transmitir aquello que aprendió, bueno, ese es el que se queda en la docencia. ¿Cómo ves a estos nuevos formadores? Bueno, son personas que ya tienen un trayecto profesional previo, y ya tienen un camino en la educación, en formación profesional, y ahora se encuentran con una herramienta pedagógica que les permite compartir lo que saben y darle un tratamiento didáctico para que las nuevas generaciones se incorporen a estos oficios, a estas familias profesionales desde un lugar virtuoso, desde un lugar mucho más utilitario, también se le podría decir, pero que les sirva a la reconversión de su vida, y al enriquecimiento del lugar donde residen y a su entorno. Otro de los temas tiene que ver con la caída estrepitosa, la más baja en los últimos 10 años en el mercado inmobiliario, la venta de unidades inmobiliarias en la República Argentina ha caído de manera considerable en el pasado mes de marzo. Escuchemos lo que decía uno de los martilleros de la ciudad del Valle, esto decía Canal 2. El mes de marzo presenta, como se sabe ya a nivel provincial, que ha sido comunicado por los medios de capital, la caída también es muy grande en General Pueyrredón, un poco más alta que en la provincia, que ha sido del 50%, en General Pueyrredón la caída es del 56%, se han hecho solamente 556 escrituras en todo el mes de marzo, en General Pueyrredón, este número a nivel de marzo es uno de los números más bajos, un piso histórico que se toca para un mes de marzo, lo que te representa que venís con un trimestre con 1.350 operaciones nada más de escritura, eso te da un promedio de 450 operaciones nada más estos primeros 3 meses del año, que también te representa una caída interanual del 56%, sobre todo con números muy profundos de caída, que es todo a nivel crédito, pensá que en marzo se hicieron solamente 40 operaciones de crédito, que hay que decir que esas operaciones de crédito a veces no son de compra de vivienda, sino por ahí gente que hipoteca su propia vivienda para con ese dinero poder hoy solventar seguramente algún gasto o algo, esto te da que en el primer trimestre de este año 2019 la cantidad de hipotecas han sido solamente 76, para que la gente tenga en cuenta los números, el año pasado en marzo se hacían 500 y pico de operaciones con crédito, entonces todo esto está reflejando y se está viendo con estos números de caída muy profundos. ¿Hacia dónde se arriesga la gente? Hoy la clave y lo que está pasando es que en Mar del Plata se sigue vendiendo a aquellos propietarios que entienden lo que ha pasado hace nada más que 12 meses, el dólar valía 22 pesos, hoy no sé si vale 46, 47 pesos, 45, aquel propietario que entiende este gran cambio que hemos tenido, hoy está retasando las propiedades, teniendo coherencia y racionalidad con esto que ha pasado, y ese propietario sí está vendiendo, como también aquel que entiende y se anima a quizás poder dar una entrega y se está animando a hacer una financiación, o sea, aparecen propietarios que venden también financiados, por supuesto que en este caso, estamos hablando de modelos usados, en este caso siempre la cuota es en dólares, se busca que esa cuota por lo menos la persona la pueda pagar, y estamos viendo financiaciones de propietarios entre 5 y 10 años. Toda la actualidad informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes, el tema tiene que ver con el día de la celebración de los museos en nuestra ciudad, más detalles. Bueno, hoy y mañana celebramos en toda Argentina el Día Nacional de los Monumentos, con un sinnúmero de actividades abiertas al público que están orientadas a difundir la importancia del patrimonio, y bueno, es un día realmente para celebrar el patrimonio en toda Argentina. Recorriendo, por ejemplo, los monumentos aquí frente al municipio. Sí, hoy nosotros tenemos aquí una visita guiada por todos los monumentos escultóricos de Plaza San Martín, una actividad que, bueno, que acaba de empezar, hay mucha cantidad de gente, hay, bueno, los museos hoy van a estar abiertos, va a haber propiedades con valor patrimonial que van a estar abiertas al público y que son, realmente están para ser visitadas, y bueno, los invitamos a todos a que participen de estas jornadas de difusión del patrimonio. ¿Despierta el interés de Mar Platense por conocer su propia historia? Claro, y es genial porque siempre digo que uno no puede cuidar lo que no conoce, así que, bueno, estoy súper agradecida que haya venido tanta gente en donde, bueno, difundimos todas estas piezas escultóricas tan valiosas de principios del 1900 y, bueno, que están en nuestros espacios públicos y quizás pasamos por delante y no llegamos a verlas. Así que, bueno, están todos invitados. Hoy y mañana, en toda Mar del Plata, va a haber muchas actividades a fin de difundir el patrimonio que tiene la ciudad. ¿Qué es lo que se encuentra restaurando en estos momentos? Comenzamos con Plaza Colón. Ya la próxima semana vamos a estar trabajando allí. Hoy hay cinco esculturas que nos esperan, que son la figura de Cristóbal Colón, el primer monumento conmemorativo que tiene Mar del Plata, de 1898, la Venus de Milo, de la Fundición de Arte de Valdosne, de 1909, la escultura de Patricio Peralta Ramos, que está en muy mal estado y, bueno, vamos a tratar de revertir eso, Mujer bañándose, de 1903, una obra italiana que, bueno, que es su original, están en el Museo del Louvre, y Isabel la Católica, que es una obra más actual, de 1992, de Eros Vance. Vamos con algunos detalles de un informe elaborado por la Unión del Comercio y la Industria de la ciudad de Mar del Plata, que da cuenta de la caída de la venta en los comercios de nuestra ciudad y dicen en este sentido que el ahora 12 no va a ser efectivo si no se bajan los intereses de las cuotas. La actividad económica, la actividad comercial, fundamentalmente en este mes de marzo que ha transcurrido, y de abril, fundamentalmente, en marzo tuvo un 12% de disminución, abril hemos tenido un 18% de disminución de las ventas en relación al año pasado, mismo mes, a valores constantes, así que como vos dijiste, está marcando la tendencia que no se revierte, y que hace que, bueno, que el sector comercial esté en situaciones realmente comprometidas. Los anuncios del gobierno, como por ejemplo, nuevamente, relanzar ahora 12, ¿qué significa esto para el sector? Bueno, son importantes, incluso el ahora 12, este hecho, el comercio lo estaba solicitando porque ha ayudado mucho a que la gente pueda financiar. Lógicamente que estamos en un momento en que esta cuestión del manejo entre el tipo de cambio, el dólar y la tasa de interés, influye en que se ha elevado la tasa de interés en forma determinante, y la hora 12 viene acompañado de un financiamiento con intereses. Nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno es que salga una hora 12, por lo menos en 12 cuotas, sin interés, porque el interés es muy alto, calcula que estamos entre un 46% y un 63% de interés, según sea, entre 6, 8 o 12 cuotas. Ayuda, porque muchas veces la gente piensa y mira la cuota, si la puede pagar. Esto es como cuando se compra un vehículo en cuotas o al contado. Seguramente el contado sale mucho menos costoso que en cuotas, pero si el que compra lo único que puede es pagar la cuota, compra caro, pero logra lo que realmente necesitaba. Así que bueno, esta es la realidad de este momento. Pronóstico del tiempo para Mar del Plata y para la zona con la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional en pantalla, 14 de máxima para el día de hoy. Cielo nublado para el resto de esta jornada, vientos leves a moderados del sector este, para mañana martes, 4 de mínima, 17 de máxima, nublado para toda la jornada. El miércoles, 7 de mínima, 17 de máxima, inestable y nubosidad variable. Y el jueves, 9 de mínima, 18 de máxima, nublado e inestable con posibles lluvias. Gracias por habernos acompañado. El reencuentro Dios Mediante será luego, como siempre, a partir de la hora 19. Gracias otra vez en nombre de todos y será hasta entonces. Gracias.